Ser una persona feliz en la vida no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino un proceso gradual que requiere esfuerzo y dedicación. En este video te diré algunos consejos para ayudarte a lograr ser una persona feliz en la vida. La práctica de la gratitud es una herramienta poderosa para aumentar la felicidad. Al enfocarte en las cosas por las que estás agradecido, puedes cambiar tu enfoque de lo negativo a lo positivo. Intenta hacer una lista de gratitud todos los días o tomar un momento para agradecer por las cosas buenas que tienes en tu vida. La gratitud puede ayudarte a apreciar las pequeñas cosas y a mantener una actitud más positiva hacia la vida. Cultivar relaciones positivas también es clave para la felicidad. Las relaciones saludables y significativas con familiares, amigos y seres queridos pueden brindarte apoyo, compañía y una sensación de pertenencia. Trata de construir relaciones sólidas y significativas con personas que te apoyen y te inspiren. También es importante saber soltar relaciones tóxicas o negativas que puedan estar afectando tu felicidad. Encontrar un propósito en la vida también puede contribuir a la felicidad. Esto puede incluir una carrera satisfactoria, un hobby que amas. Al encontrar un propósito, puedes sentir que tu vida tiene significado y propósito, lo que puede aumentar tu felicidad general. Otra forma de aumentar la felicidad es practicar el cuidado personal. Esto puede incluir hacer ejercicio regularmente, comer una dieta saludable, dormir lo suficiente y tomar tiempo para relajarte y disfrutar de las cosas que te gustan. Cuando te sientes saludable y bien descansado, es más fácil mantener una actitud positiva y feliz. Por último, recuerda ser compasivo contigo mismo. Todos tenemos momentos difíciles y desafíos en la vida y es importante ser amable contigo mismo durante esos momentos. Practica el perdón y la aceptación y trata de no ser demasiado duro contigo mismo si cometes un error o no alcanzas una meta. La felicidad no es algo que se pueda forzar, pero con paciencia, práctica y dedicación, puedes trabajar hacia una vida más feliz y satisfactoria. Suscríbete para más videos.